Hola, soy Leonel Morales, profesor de Música Arts Madrid, aquí en la calle López de Hoyo. Este es un centro en el cual podemos contar con todas las facilidades que queramos para estudiar música de alto nivel. Este centro tiene grado profesional, tiene máster, tiene curso de especialización, tiene un curso de alto rendimiento de grandes solistas, se invitan a profesores de todas partes del mundo a ofrecer clases para los alumnos, se organizan conciertos. Es un centro verdaderamente de élite en el cual me siento muy feliz de ser parte del profesorado. Soy Leo de María y soy profesor en el Música Arts Madrid. En este centro hago equipo pedagógico con Leonel Morales. Somos profesores en el apartado de tener ellos propios. ¿Qué significa esto? En este apartado aceptamos alumnos que quieran hacer o un pre-college o lo que se llama un postgraduate master, a trabajar una única asignatura, en este caso piano, y hacer un curso intensivo en cuanto a la interpretación pianística. Mi nombre es Sergio Gómez y soy alumno de Leonel Morales y de Leo de María. Una de las cosas que más me gustan de ellos como profesores es cómo me hacen crecer como pianista. Hola, soy César González y soy alumno de Leo de María y de Leonel Morales. Y lo que más me gusta de la clase es la dedicación que tienen con cada uno de nosotros. Hola, me llamo Irene y lo que más me gusta de la clase de Leonel y de Leo de María es que enseñan genial y el ambiente es súper cómodo y súper bueno. Somos parte de la clase de Leonel Morales y de Leo de María y lo que más me gusta es el vínculo que hay de profesores y alumnos. Soy María Luisa y estoy en la clase de Leonel Morales y de Leo de María y me encanta estar en esta clase por todo lo que aprendemos y el vínculo que hay entre los alumnos y los profesores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!